hoy es jueves y jueves es día de golazo guaymashen hoy con el club harrods si harrods para todos aquellos que ya conocen y participan siempre campeones siempre está harrods y los domingos un club súper tradicional acá con nosotros y obviamente obviamente hoy vamos a mostrar cómo fue el desafío nuestro ranking y quién será el último club a participar de nuestro golazo guaymashen serrano así nuestro hermoso año y vamos a difundir quién fue el gran campeón del golazo guaymashen vale bueno ahora con ustedes crujados ah 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 ¡Suscríbete! 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 bueno 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 muy muy bien chicos muy bien harrods estos fueron los chiquilines de harrods y ahora les dijo cuántos puntos hizo el cojado y con estos puntos ahora tenemos que saber cómo queda nuestro ranking de la alegría ya casi finalizado esperando solamente el último participante a ver muy bien muy bien felicitaciones todos los equipos y ahora la revelación el último club a participar en este golazo de machine el episodio martes es mire aquí así que mire aquí muy pronto estaré con ustedes vamos a pasar bien y cerramos el club el golazo de machine ahí con ustedes vale bueno un beso enorme los de próximos martes chao y 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